La viceministra de Medio Ambiente, Cintia Silva, señaló que el próximo lunes es el Día Mundial de la Madre Tierra y que se presentará el documento oficial de la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad que engloba los esfuerzos que se han venido haciendo hasta el momento. El programa que hace muy poquito hemos iniciado con la UNODC para implementar y mejorar los instrumentos y mecanismos nacionales en diferentes entidades, a aduana, a policía, en fin, nosotros mismos, para esta lucha, la lucha contra el tráfico de vida silvestre. Los programas de manejo que varias veces hemos hablado, por ejemplo, de la cosecha de lagartos que está produciendo ya carne de lagarto con cosechas controladas, bajo manejo sostenible, en fin. Y todo esto está englobado por algo que el lunes vamos a lanzar, el Día Mundial de la Madre Tierra. Indicó que se tiene terminada una propuesta de ley sobre los delitos ambientales con el fin de mejorar la justicia ambiental que se va a poner en consideración de autoridades y de la Asamblea. Pero es totalmente cierto que también se necesita fortalecer las sanciones y en ese sentido hemos estado rescatando todo lo que se trabajó para el Código Penal porque el Código Penal tenía dos ámbitos ambientales. Bueno, no se ha podido continuar. Entonces, estamos trabajando y en realidad tenemos terminada una propuesta que vamos a poner a consideración de las autoridades y luego de la Asamblea Plurinacional de una ley, si quieren, sobre los delitos ambientales con el fin de mejorar el acceso a la justicia ambiental, mejorar la definición de lo que son delitos que sean claramente caracterizados y además, por supuesto, que en los casos más graves sí se cuenten con penas ejemplificadoras. Finalmente señaló que somos uno de los países más avanzados en políticas ambientales. El ámbito de la legislación ambiental es parte de una mirada mayor al desarrollo y que se tiene el reto de recuperar la cobertura vegetal con procesos de reforestación implementando sistemas agroforestales en varias regiones del país.